Colegio Dante Alighieri. Somos un colegio con más de 10 años de experiencia dedicado a brindar una educación integral basada en el aprendizaje de los idiomas italiano, español e inglés para cultivar en los niños el deseo de ampliar el propio horizonte otorgando herramientas necesarias para lograrlo. Contamos con ambientes nuevos y amplios para el desarrollo de las diversas materias. Laboratorio de ciencias, sala de cómputo, biblioteca, cafetería y más. Nuestro equipo docente está totalmente comprometido con la educación y el bienestar de sus niños. Colegio Dante Alighieri.